Regresamos a Conectados. Bueno, mi siguiente invitado es Nanutria. Bienvenido a Nanutria. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de verte, ¿vale? Muy bien. No te veías hace media hora en mi casa. De hace 15 minutos allá afuera. Nanutria ha pasado a formar parte de esa gama de comediantes venezolanos que se quedan en mi casa cuando viajan a Miami. Es que Luis ahora es Airbnb. Sí, sí, sí. Estoy haciendo muy mal negocio con eso. Mira, bienvenido. Estás estrenando un nuevo show. Sí, vengo con un nuevo show de stand-up. Se llama Macho Veta. Macho Veta. Este es tu segundo show, ¿verdad? Es mi segundo unipersonal, sí. A ver, nosotros nos conocemos ya hace un tiempo. Porque tú trabajabas en Plop. Y cuando yo hacía trabajos con Plop. O sea, usted fue mi primer trabajo como guionista. No puede ser. Sí, exactamente. ¿Lo hicimos en C. Luis? Exactamente. En C. Luis. Y ya desde aquel entonces, estoy hablando de algunos años atrás, Nanutria era un tipo absolutamente distinto. Un hombre con una personalidad diferente. Tenías el pelo largo, me acuerdo. Muy largo. Pero bueno, tu talento siempre estuvo ahí. ¿Cómo te sientes? Ese cambio que hiciste tú al tener la exposición que ahora tienes, porque ahora estás, eres una persona que es conocida, tienes tus redes, tienes tu podcast. O sea, ¿tuviste que vencer algún tipo de timidez? No. En verdad, yo siempre he querido llamar la atención. No he vencido timidez. Lo que sí me ha costado vencer es que siempre hay que estar generando contenido para que la gente se entretenga. Entonces, a mí no me gusta ser muy repetitivo. Ajá. Entonces, el estar siempre inventándome algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, de verdad sí me ha... como que me ha hecho crecer creativamente, pero también me ha desgastado... Te agobia. Me agobia. Me agobia. Fíjate, yo estaba acostumbrado por la moña que había que poner en mis programas de radio, todos los días tenía que hacer un show nuevo de tres horas. Y ese show, para papelera y para papelera, porque lo que tú utilizas en la radio no lo puedes hacer como un show stand-up que te lleva 10 años y lo sigues aprovechando. Entonces, llevas el gimnasio aquí, las neuronas en el gimnasio están constantemente activas, pero tienes que evitar el tema de la repetición, donde no caer, que es terrible. Sí, y los formatos también. Ahorita que todo el mundo está haciendo que si un podcast o está haciendo todo eso, yo como que... a mí no me gusta como repetirme para decirme a los demás, o sea, bueno, eso están haciendo, voy a hacer lo contrario, voy a hacer lo contrario. Y siempre como que estoy buscando por lo menos resaltar. Que es como tiene que ser. ¿Cómo es, por ejemplo? ¿Qué consideras tú que tiene distintivo tu podcast? Que es 100% para que la gente se ría. O sea, es... Son chistes. Es una obra de chistes, chistes. O sea, yo suelto temas no para que la gente al final termine con una conclusión o con un análisis, sino es para que la gente se ría por 45 minutos y ya. Pero son... a ver, son chistes... No, o sea, hablo de... O son rutinas que tienen... que son graciosas o qué. No, voy soltando un tema, un ejemplo. Los perros. Ajá. Voy soltando un tema de los perros. Empiezo a hablar de los perros y les digo, los perros no ven colores. El único color que ven es el rojo. Ajá. Y chistes, y chistes, y chistes. Y 45 minutos. 45 minutos. Y después otro tema, y chistes, y chistes. Porque hay algunos podcasts que duran como tres horas, que son una locura. Sí, a mí no me gustan. Por el amor de Dios. Además que te dejan con la angustia de decir, oye, esta primera hora y media no me gustó. ¿Será que en la próxima hora y media estaba la parte buena y me la voy a perder y tengo que escucharla las tres horas? Sí, gente hablando por tres horas me parece demasiado tiempo. ¿Es demasiado tiempo? Exacto. ¿Y con qué frecuencia estás grabando? Estoy haciendo uno a la semana. Estoy haciendo uno a la semana y a veces los viernes saco una conversación con algún comediante que se me ocurre un tema, lo invito, la hablamos y la saco. Pero el podcast, podcast sale una vez a la semana. ¿Y escribas todo lo que dices en el podcast? No, ahí sí hago bastante improvisación. Busco los temas, ya sé por dónde irme, tengo una idea de los chistes, pero me suelto en el podcast para que se siente improvisado. Improviso canciones, hago sketch en vivo improvisado. ¿Tú solo? Yo solo. O sea, si usted ve mi podcast desde la ventana de mi casa, soy un loco que está cantando y moviéndose en un micrófono con el perro mirándome. Porque yo solo me grabo. No tengo ni alguien grabándome, yo como un loco hablándome. Mira, estás viviendo en Argentina, en Buenos Aires. Estoy viviendo en Buenos Aires, sí. ¿Cómo te sientes en Argentina? Muy bien, muy bien. Lo conversábamos hoy en la tarde en mi casa, estábamos hablando sobre el humor, las diferencias entre el humor mexicano, porque también viviste en México, y el humor argentino. Y hablábamos que habíamos más o menos estado, creo que coincidíamos en que el humor argentino puede que se parezca un poco más a los tiempos que manejamos los venezolanos. Sí, tiene la misma velocidad y se maneja el mismo, digamos que el humor venezolano es bien cínico y bien irónico y el argentino se mueve como en esa misma línea y muy autodespectivo, pero para buscarle el chiste. El argentino lo hace, por lo menos... Es autocrítico. Exactamente. Muy autodespectivo, eso suena muy feo. Sí, autodespectivo yo dije, ¿qué quiere decir autocrítico? No, sí, sí, autocrítico, exactamente. Es que no me sé todas las palabras, me faltaron algunas. Imposible que te las sepas todas. Es muy autocrítico y eso ayuda demasiado porque uno puede como agarrar una observación que ve que algo está mal y se la suelta a ellos y en vez de tomarlo mal, ellos sí tienen razón. Claro, tú como extranjero. Exactamente. Cosa que no pasa en México. No pasa en México. El mexicano es muy autocrítico, ellos. Entre ellos. Pero es muy nacionalista. Entonces cuando un extranjero viene a criticarlos y que no, a mí me gusta la autocrítica, no la crítica externa. ¿Dónde? Porque todos alguna vez en la vida, y esto nos ha pasado a quienes humildemente intentamos hacer comedia, como a los que hacen comedia a lo grande, como Sainfield o estos humoristas universales, ¿no? Hemos tenido una noche en que no funcionó. Sí. Una noche horrible. He tenido varias. Bueno, yo también, yo también. Todos las hemos tenido. Pero esta cosa es tan cruel, el tema de hacer estándope, es una cosa tan de valientes además, que uno cuando, tú puedes funcionar perfectamente bien, triunfar 10 veces, pero fracasas una vez y quieres dejarlo para siempre, más nunca quieres saber de aquello, crees que jamás vas a poder volver. ¿Dónde fracasaste más duro? ¿En México o en Argentina? En... Es que me ha ido bien, Luis. En México, podría decirlo, pero es que me ha ido bien. O sea, no tuviste público difícil en México. No, vale, a este tipo hay que sacrificarlo, hay que eliminarlo. En Venezuela sí llevé... ¿Sabes qué voy a hacer? Saliendo, terminando el programa, te voy a sembrar droga en el carro. No, no, mentira. En México sí tuve una noche. Estaba recién llegado a Ciudad de México. Me encontré con Bobby, con Bobby Comedia. Él tenía un show esa noche. Entonces fue a culpa de Bobby, tranquilo. ¿Dónde fuiste tú? Me invitó. Me invitó al show. Venga. Para que lo abra, para que sea joder. Era mi primera noche en México. Mi primera. Yo llegué, pero no fue tan mala, porque para el público yo no fui un comediante. Yo fui un presentador muy raro. Un presentador que dijo unas cosas muy locas. Porque ellos no eran ni que se molestaban, sino me estaban mirando y que, ¿qué está hablando este tipo? Claro, claro. O sea, al final no fue una mala noche, sino que esa gente dijo, este presentador no lo volvieron a contratar. Es un personaje de coco, la película. Sí, sí, era muy raro. Porque yo les hablaba y ellos, ajá, sí. Y yo, no, muchachos, este era un chiste. No, no, sí. Yo les conté un chiste de lavar jamón y hasta se entristecieron. Y como que la está pasando mal en Venezuela. Era muy raro. Ah, guau. Y me fui y le dije, voy, no voy. Te sentiste como un motivador, como Daniel Javifa. Exactamente. Pero un motivador raro porque no los motivé. Ya regresamos con la nutria conectado. Me mataste con la de... Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo. O puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Amigos, mi show está andando nuevamente. Se presenta en un montón de ciudades. Ya lo hicimos en Costa Rica. Toca este sábado. Los espero aquí en Miami, en el Paseo Wynwood. Es la primera vez que me presento en el Paseo Wynwood. Estoy muy contento de hacerlo. Allá los veo. Este sábado a las 9 y 30 de la noche. Nashville, Tennessee, 28 de septiembre. Chicago, 29 de septiembre. San Francisco, 3 de octubre. Los Ángeles, California, 5 de octubre. Paraguay, 17 de octubre. Ecuador ya tiene confirmada la fecha para Quito y para Guayaquil. Brasil ya tiene confirmado Sao Paulo. En noviembre me voy en gira de tres semanas por Europa. Nos estaremos viendo de vuelta en España, Portugal e Italia. Y así continuamos pues hasta el año que viene. Regresamos a Conectados. Estoy conversando con Nanutria. Nanutria ha tenido un éxito tremendo con sus shows. La ha ido fantásticamente bien. Yo vi el anterior y fue genial. Ahora está estrenando la segunda presentación que haces del nuevo show. Este es el segundo y iba a ser el primero. Pero yo dije, no, yo tengo que ser una persona responsable y tengo que estrenar este show antes. Porque traerlo a Estados Unidos con su primer show es muy irresponsable. Demasiada confianza, demasiada confianza. No, entonces lo estrené en Buenos Aires, que es en donde vivo. Lo estrené y dije, perfecto, funciona, funciona. Bueno, esto va a ser cuándo y dónde. Porque además vas a hacer varias presentaciones. Varias presentaciones. El 19, el jueves, ya está agotado. 19 en Miami, ya está agotado. Va a ser el 20 en Houston. El 21 en Nueva York. El 26 en Weston. El 27 en Orlando. Y el 28 aquí en Miami. De vuelta, en Wynwood. En Wynwood, en Paseo Wynwood. Ajá. Toda esta información siempre está en tus redes. En mi Instagram, el link de la bio, ahí le dan click y están todas. Ahora entiendo que todas las tickets están en ticketplate.com. Excepto los de Houston. El resto están en Ticketplate y los de Houston. ¿De qué va este show? Este show se llama... Este es el primer show, a lo mejor usted ha visto, nosotros... Yo era muy observacional, hablaba muy de lo externo. Este es el primer show que lo escribo acerca de mí. Es un show muy personal porque es la forma que yo... Te voy a regalar otra palabra en la noche de hoy. ¿Cuál? Anecdótico. Ay, sí, Luis. Luis, ¿en dónde aprendió todas esas palabras? Ah, ¿cuál es yo? Mira, cuando lo digas, haz esto. Anecdótico. Anecdótico. Aprende rápido una noche. Es bien anecdótico. Mi show es bien... A la cámara. ¿Sabes qué? Sí lo es. Porque descubrí... Yo que... Como estoy... Hice muchos shows en México y en Buenos Aires y en Chile. Descubrí que para no hacerlo neutral, que se sienta ajeno, como... Para no hablar de una forma neutral que entendieran todos. Si uno habla muy personal, es igual de universal. Ok. Porque una anécdota mía o suya... Es universal. Es universal. ¿Por qué le ocurrió a usted? Sí, claro, no entiende que es algo que le sucede a un colectivo y al sucederle a un colectivo lo convierte en regional. Exactamente. Por lo menos yo tengo un cuento ahí de cuando a mi hermano, mi abuelo, le regaló de 8 años, de regalo de cumpleaños, un gallo de pelea. Y sin importar de dónde usted sea, es raro que a un niño de 8 años le regalen un gallo de pelea y ese cuento va... Ahora necesito saber... ¿Era un gallo ganador o murió en la primera pelea? Murió en la primera pelea porque lo crió mi hermano que tenía 8 años y un gallo entrenado por un niño de 8 años. Exactamente. Lo echó a perder. Le ponía una cuerdita y lo ponía a correr por la casa. Claro, porque para mi hermano era como un Pokémon. Claro, claro, claro. No arruine, ya no adelante la rutina. No lo adelante. Este, ajá. Entonces va... Son anécdotas. Sí, y no es todo anécdotas, hay chistes observacionales, pero en general sí es más personal. Y el concepto de macho beta es algo que yo terminé aceptando que sí lo soy. Soy un orgulloso macho beta. O sea, yo no manejo sincrónico y ya, me decidí. Y no voy a manejar sincrónico. Cuando dices, no, es que es sincrónico, usted siente la máquina. No quiero sentir la máquina. Exacto. Yo quiero ir de un lado a otro haciendo la menor cantidad de movimiento posible. Yo descubrí que no... O sea, tú no quieres hacer trompo en el fango. No, y ni hacer una parrilla. Yo quiero ayudar. ¡Qué digna, nutria! Ayudar. Quédate en mi casa un tiempo más para que mi esposa entienda eso. Quiero, cuando se dañe un carro, alumbrar con la linterna. Mira. Exacto. Oye, voy a ir a ver el show pensando que es sobre mí. Tú tienes un día en mi casa. Sí. Un día en mi casa. Ya te diste cuenta que la puerta que va para el jardín está mala, que no abre. No corre. Mi esposa está a punto de divorciarse de mí porque yo no la he arreglado. Pero tampoco la voy a arreglar. Claro. No, a mí me pasa eso en la casa que me dicen y que eso lo debería arreglar. Y yo, sí, alguien lo debería arreglar. Pero yo no quiero. Yo no... Yo, es que es bueno ser Robin. Al final, mi anécdota, no todos podemos ser Batman. Tú tienes que terminar convirtiendo este show en una iglesia. Hay que ser Robin. ¡Es una religión! Eso es culpa de los alfa. Que los hacen creer... Bueno, por lo menos en mi casa es que mi hermano siempre fue ese. Mi hermano es el que se dañaba la lavadora y sin sentido la arreglaba. Y yo, ¿cómo un ser humano arreglaba? A mí me dicen que se dañó la lavadora. Bueno, la ropa sucia se pone ahora. Sí, sí, ¿no? Y hay lugares donde hoy día las vienen a buscar en la bolsa y te la traen ya limpia. Exacto. No, pero no. La gente espera que uno tenga ese... No, no siempre se puede. Mira, Lanutria. Volviendo a las redes. ¿Sigues atacando con contenidos? O sea, ¿sigues prestando atención a los contenidos, a todas las redes? ¿O te has concentrado con una en particular? Instagram y Twitter. Bueno, el Twitter yo nunca lo he dejado. El Twitter es cómic y droga. Yo soy adicto a Twitter. Y tuiteo y tuiteo y tuiteo. Ah, ok. ¿Y vas pendiente de las reacciones que generan tus tweets o los dejas ahí flotando? No, no. Eso es lo que más me gusta de Twitter. Porque en Instagram es uno como... No me dieron like. Esta foto tuvo menos. En Instagram... De hecho, yo siempre he dicho que amo y odio Instagram. Porque la amo porque es la red que tiene más alcance. Ahí es donde vendo mi show y donde promociono todo. Pero la odio porque lo hace uno como esclavo de los likes y eso. En cambio, en Twitter... Si yo tengo un tweet con 3.000 likes, bien. Y si tengo uno con 100 likes, me es indiferente. Es como... Yo lo suelto ahí. Y que alguien algún día los vea. ¿Sientes que con el paso del tiempo eres más propenso a la risa? ¿O sientes que mientras más te haces meticuloso en tu trabajo, las cosas te hacen menos gracia? Creo que las cosas que intencionalmente quieren dar risa, me dan menos risa. Ajá. Pero me sigue... Me dan más risa cuando la gente es graciosa sin querer. Ajá. Por lo menos unos señores en la calle haciendo alguna locura me matan de la risa. O un video de alguien cayéndose. Ajá. Pero cuando veo que alguien... Porque uno le... Un comediante o algo así, uno le empieza a ver como la... Sí. La escultura. Entonces creo que me cambia un tipo de humor más... Natural. Más natural. Más orgánico. Exactamente. Ahí te regalo esa palabra también. Me dijo, oye, estoy... Pero no me es educativo ya casi. No, no. Es súper viral. Pero es que es verdad. Sí. O sea, yo lo que estoy haciendo es rebotando contigo. Sí, sí. Cosa que yo pienso. Sí, es verdad. Después de tanto tiempo trabajando o intentando trabajar con la comedia y sentarme y escribir guiones, ¿sabes? Y encontrarle la métrica porque el humor lo tiene. Cuando uno escribe guiones, pues la cosa es precisa. Sí, sí. Oye, cada vez disfruto más de los programas de bloopers. Exactamente. Me pasa... Yo me acuerdo en su show en el que le vi en México, su cuento de la basura. Ajá, claro. Yo ahí lo que pensaba es que bien como Luis está llevando que antes tenía una situación de poder y ahora... O sea, en vez de estar pensando en el chiste, yo estaba pensando, ah, claro, aquí está haciendo... Estaba viendo como la Matrix. Y termina el chiste y ni le prestaba... Porque estaba viendo lo que hizo. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Y es bueno, es que como parte de la maldición que nos tiene que tocar a nosotros, yo me imagino que así le pasará a cada quien en su oficio. Sí, 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 sí. Sí, me imagino que uno... Yo que no sé nada de música, oigo la música y qué lindo esto. Pero imagino que María Teresa Chacín cuando oye la música está pensando, ay, cómo entró este acorde y cómo hace esta... Son palabras que digo la música rando en acorde y afinado y otra palabra que me diga usted de las palabras. Mira, este... Sí, ya estamos forzando mucho la barra. Vamos a recordar entonces, Nanutria, las presentaciones son... Bueno, aquí en Miami está lista. La 19 ya está lista. Gracias a Dios. El 20 a Houston. El 21 a Nueva York. El 20 a Chévere Bar en Houston. El 21 a Nueva York en Huacuco. El 26 a Weston en el Chiringuito. Y el 27 en Orlando en la Iglesia de la Cienciología. No, que suena loco, pero el lugar es fantástico. Yo no he ido, pero yo quiero ir. Yo me presenté ahí hace tres semanas y me encantó, me encantó. Es un lugar increíble. Para la gente que tiene tiempo sin ir a la iglesia y a la vez quiere reírse, mata a dos pájaros de un solo tiro. Así es. Y aquí en Miami, el 28 en Paseo Wynwood. De verdad, manito. Gracias por venir, Nanutria. Muchas gracias a ustedes. Te estimo, te aprecio mucho, te quiero mucho. Y bueno, ya sabes, en mi casa, lavar los platos y dormir con la puerta cerrada. Ya será hasta mañana. Que yo siempre recuerdo, una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo, José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito. Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé. Apoya y gloria, sí. Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político. Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando. Todos, nadie entendía el chiste. O sea, nos vio con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo. Imagínense yo vestido de colón, con una tanga, un guayuco. Y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto. Buenas noches, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a Tradiciones a Tempor.